hola hola sean bienvenidos a otro videíto más mi gente hermosa aquí bendiciones a cada uno de ustedes esperando que sea de su agrado que les guste el contenido que estamos haciendo aquí en la montaña en el estado de arkansas aquí andamos poniendo la escalera para venir a cazar venado y ahí el muchacho está limpiando lo que es el palo para poder poner lo que es la escalera y yo me espiné toda porque hay los vejitos me rayaron y tienen muchas pines qué bonito quedó hasta me dan ganas de venirme a quedar aquí el sábado en la noche como si a la mañana a dormir ahí así como le gusta venir a tirar es capaz de venir a dormir pero sólo de este lado del otro lado cree que va a poder aquella rama estaba fea mire que hay allá y no se llevan en las escaleras el sábado porque si sucede las cosas sucede eso nunca he puesto una de estas es la primera vez no se como nos va a ir o sea que es la primera vez que la va a hacer de esta si pues tenga cuidado porque no la arma bien y los desbarranquemos los dos de arriba no ya puesto no no hay problema a Luis le gusta andar en la montaña le gusta andar limpiando con la bulla no creo que se asone un venado por acá y el sábado y recuerden donde quiera que vaya quien se va a pescar, se va a cazar, recojan su basura. Gracias. Porque tenemos que hablar bien, de dejar una buena imagen nosotros como latinos, hispanos, de que mucha gente va a pescar y deja su tiradero, su basura, y no está bien. Sí, es cierto. A mí me gusta hacer esto, tenemos que mantener las cosas limpiecitas, para que diga cualquier persona que venga, hey, aquí cansan unos latinos, tienen bonito. Bien limpio. Vienen aquí a pescar a los hispanos, hey, tienen limpio. Y eso es agradable y me llena de orgullo que una persona americana diga, hey, estos muchachos hacen las cosas como las deben de hacer. Sí. Y así tienen que ser, ¿me entiendes? Recoger la basura donde quiera que uno vaya y pues dejar limpio. Donde quiera que usted vaya a pescar, incluso al parque, no cuesta. Agarrar su lata de soda, ponerla en un basurero, igual aquí. Es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es verdad, gente. Vamos a lo atrás. ¿Dónde quedó? A lo atrás. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Usted ha terminado de ir a atrás, a atrás, a atrás, a atrás. Lo bueno es que no está lejos, no troca. Vayan. Hoy sí me espiné. Hoy sí me espiné. ¿Y para qué lo dices? No, el bejuco cuando veníamos. No, es que les digo yo de que para venir aquí a la montaña es de venir con pantalón blue jean o pantalón de tirada, porque yo me vine con licra y con licra se pegan más las espinas. Ahorita ando aprovechando andando aquí en la montaña con él, porque cuando ya empiece a trabajar, no me va a quedar lugar de venir a la montaña. Y a mí me gusta andar acá. A Luisitos voy a traer algo que se les olvidó. Ay, qué bonito. Miren, ahí las está armando. A ver, ya no los agarrar a la noche. A ver, ya no los agarrar a la noche. Oigan. Oigan. Lo crío. Qué bonito. Está bien fresco. Miren, está haciendo viento. Ahí un saludito para todos mis lindos salvadoreños, para toda la gente mexicana, de Guatemala, de Honduras, de todo el mundo. Un saludito desde aquí, desde Arkansas. Y ahí siempre, mi gente, suscríbanse, denle like y ahí pues comenten, ahí pues pueden dejar sus comentarios, sus consejos, sus opiniones y pues serán bien recibidas, sean buenas o malas. ¿Qué? ¿Para dónde se quiere ir? No, no. ¿No, no qué? Es estresante. Yo para armar una cosa de esta no tengo paciencia. Pero si le gusta venir a tirar, tiene que tener paciencia para eso. Sí, pero como nunca he ocupado una silla de esta, ¿me entiendes? ¿Y por qué lo está haciendo? Una, porque va a venir usted y pues subirse en una silla de la otra es muy peligroso. No voy a poder. Ah, cabal, no voy a poder. Otra, mis hijos están chiquitos los otros dos y no los quiero subir en una vez, es mejor una de estas. Por ella, ¿me entiendes? Es más fácil. Es más fácil para subirse y en cambio la otra no, porque esta pues es una escalera normal, pero la otra es una silla. Con unos cables que abrazan al pino. Ajá, y se van subiendo. Y se van subiendo, ok. Acuérdate un poco más peligroso. Más difícil. Más difícil y más peligroso. Ajá, sí, porque aquel día que lo subimos se me hizo bien, pues como subir una escalera, nomás queda un poquito miedito porque... Sí, pues es la primera vez que se subía y así es. Bueno, voy a ver si armamos eso. Seguimos. Vamos a ver, a ver, si terminan. Ahí les vamos a ir enseñando paso por paso cómo les va a ir quedando a ellos. Como él dice, es primera vez, pues. Pero pues, así se aprende. Yo lo que quisiera es que saliera un venado para enseñárselo. Es porque en un comentario allí, en un video que subí yo, en un comentario dijeron allí de que... De que ni las moscas se miraban. De que ni las moscas se miraban, algo así comentaron por ahí. Y no, gente, para venir a cazar, es de tener mucha paciencia. Pues, sí hay muchos venados, pero tampoco, me entiende, van a ver el gran montonón. Sino que, pues, de repente salen. Me entienden. Es de tener paciencia. Y así. Yo quisiera sentir esa adrenalina cuando, pues, casen uno. Ha de ser muy bonito. Ah, mi papá es bien encantado de andar aquí en la montaña. Lástima de que, como les he dicho, él, este, está enfermo de los riñones. Le están haciendo diáles y, pues, él no puede venir a tirar. Pero... En lugares privados, pues, sí, dicen que sí se puede dar una escalera que sea más bajita para que él se pueda subir. Me entienden, pero... Me da miedo traerlo así a él. Porque, pues, peligroso. Y, pues, así, mi gente, con este video me despido. Y, pues, ahí los vemos en el próximo video. Ahí les vamos a ir enseñando paso por paso cómo ellos van a ir armando lo que es la escalera. Y, pues, a ver si nos da tiempo de que, pues, la miren ya puesta en el árbol. Y, pues, los vemos en el próximo video. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Suscríbanse, denle like. Y, pues, los miramos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!